¡Hola, amiguitos! Díganme, ¿a quién le gusta tomar helado? A ver, levanten las manos bien arriba... ¡Eso, muy bien! Bueno, ahora les voy a contar a todos ustedes cada una de las propiedades que el helado les aporta para crecer fuertes y sanos. Al estar hecho con un 70% de leche de vacas y con muchas frutas naturales, el helado es un alimento. ¡Sí, señor! Que tiene un montón de beneficios. Repitan conmigo los más importantes. Calcio. ¡Sí! El calcio es buenísimo para que tus huesos estén siempre fuertes. Proteínas. Las proteínas hacen que tus músculos crezcan y crezcan. Hierro. El hierro te llena de fuerza y te hace muy inteligente. Y también muchas vitaminas y minerales, que te dan energía para que juegues todo el día. ¡Ahora ya saben! El helado es una gran opción para sumar a su alimentación como postre o merienda. Recuerden, además, lo importante que es consumir frutas, verduras, carnes y legumbres, para que tu alimentación sea súper equilibrada y sus cuerpos tengan siempre todo lo que necesitan para crecer. Y si hablamos de una vida saludable, a una buena alimentación, también hay que sumarle otras acciones que seguro le van a llenar el corazoncito de alegría. Como por ejemplo, jugar y hacer actividad física al aire libre y siempre con amigos. Cepillarse los dientes después de cada comida. Lavarse las manos. Comenten a sus familias, maestros y amiguitos todo lo que aprendimos hoy. Así somos cada día más los que sabemos todos los beneficios de un rico helado. ¡Muchas gracias por su atención! Grido. ¡Disfrutemos crecer juntos! ¡Gracias!